¿Qué pasa con la situación actual? Encima los médicos no tienen sus correspondientes despachos para poder atender a las personas, hacen curas en un mismo o dos salones continuamente, la verdad es que el panorama es jodido, perdón por la palabra, pero estamos todos bastante nerviosos, yo ahora por ejemplo, yo salgo a almorzar porque yo no puedo más, yo, no yo, todos mis compañeros, empezando desde los médicos, está empezando hasta los administrativos, hay cuatro personas cogiendo el teléfono, aún así estamos haciendo colas para ir entrándolos, cogiéndoles la temperatura para que vayan a admisión a coger cita, por las mañanas a las ocho cuando nos ponemos tenemos ciento y pico personas ya en la puerta, intentamos a todos colocarlos a un lado de forma que no se junten para protegerles a ellos y a nosotras. A parte de todo esto, vamos pasando y dentro hay cuatro personas haciendo extracciones. Una vez terminamos todo esto, que no os lo podéis imaginar, en la parte de aquí tenemos a los que van a admisión, a los que van a lo del SIP, a los que van a lo del SINTROM, a los que van a curas. O sea, y aparte, a veces te suben por la rampa una madre con dos niños y dices, pare, aquí viene usted. Y me dice, no, es que tengo un contagio en el colegio. Señora, vamos para abajo, usted me da los datos, yo subo y el médico le llamará, váyase a casa. O, por ejemplo, me ha dicho, no, me ha llamado el médico para que venga aquí. Tienes que coger a la persona intentando separar a todo el mundo, porque esto es una rampa, para no juntar a la gente y que la gente se contagie, porque todo esto sabemos que es peligrosísimo. Y los llevamos a un sitio, que es aquella zona de allí, para que el médico, ¿ves la zona de cristal? Por la otra puerta. Por la otra puerta, para que no se pongan en contacto con los demás, para no contagiar, y los atienden allí. Allí hay cuatro salas, cuatro salas, que son dos de pediatría, una de adultos y una intermedia para cambiarse toda la ropa, para quitar todo lo que está contaminado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí no se para. Que aquí, yo no sé si es que nos están criticando o lo que sea, pero por dentro no es lo mismo. Fijaros, por fuera hay un montón de cola, pero por dentro la gente está desesperada y trabajando muchísimo. Y no es todo lo que vemos. No, hija, no. No, si os dejasen grabar por dentro, por dentro nadie para, al revés. Vamos todos, que cuando salimos de aquí no sabemos ni quién somos, la verdad. Entonces, ¿qué quieres que os diga? Que nosotros atendemos aquí en este ambulatorio, dos ambulatorios donde en otros ambulatorios, ¿verdad que no hay colas? Nosotros hemos venido ya a este. Ir a otros. Aquí hay dos juntos. Si antes se atendían a 10.000 personas, pues ahora se atenderán cuatro o cinco veces más. En un ambulatorio pequeño que pilla toda la zona de Castellón desde Grapa hasta la otra parte de Valencia. Entonces, nosotros no podemos más. O una de dos solucionan el tema o aquí al final caeremos con bajas o con contagios. O con contagios. Porque está viniendo mucha gente que supuestamente es COVID. O sea que la cosa no mejora, parece ser. Aquí nosotros no, pero también nos han dicho que lo están pensando en solucionarlo. Espero que sea pronto, por el bien de todos. Y respecto a los casos de coronavirus, pensamos que vamos a más en vez de, no vamos hacia atrás, ¿no? Bueno, ya lo veis en la tele y lo veis en muchos sitios. No se va hacia atrás, se va hacia adelante. Y encima te digo una cosa. Tenemos miedo. Tenemos miedo de contagiarlo nosotros, de llevarlo a nuestros hijos. Yo ayer lloré. Yo ayer salí de aquí llorando. Igual que yo mucha gente. ¿Por qué? Porque tú sabes, en una de estas cairemos. En una de estas cairemos. Y yo me voy a mi casa y tengo cuatro hijos en mi casa. Esperándome. Y cuando llego no les doy un beso. No los abrazo. Y es muy duro. ¿Vale? Es muy duro. Y vemos que la gente por ahí va a sus anchas. Haciendo fiestas y de todo. La juventud no se da cuenta. La juventud se contagia. Y luego llegan a casa y contagian a los padres. Luego los colegios. Hay un contagio y contagian a los niños. Y esos niños van a domicilio. Esto es impresionante. Y yo te digo una cosa. Hemos pasado una primera ola que dicen. ¿Vale? Pues la segunda ola. No soy adivina. Pero no me espero nada bueno. ¿Eh? Y si me contagio. Pues bueno. Me llamo María Pilar Vilarrochi Bañez. Con cuatro hijos en casa. Veremos qué pasa. ¿Vale? Si me contagio y que me ayuden alguien. Ya está. Porque yo aquí vengo a trabajar como una loca. Como todos venimos. Como mucha gente dice que no hacemos nada. Esa escolar de ahí no significa que no hagamos nada dentro. No. Dentro vamos que no os lo podéis ni imaginar. Ni imaginar. No tengo nada más que decir. Bueno, sí. Que sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Ya está. Muchas gracias María Pilar. La verdad es que me has dejado sin palabras. Cuando has comentado lo de tus hijos. Y es que es la realidad del personal sanitario. Y cómo se troba cada día al arribar a esa casa. No lo podéis imaginar. Y lo que tú has comentado. Que luego hay gente que está por ahí de fiesta. No lo podéis imaginar. Yo lo siento mucho. Pero yo ayer salí llorando. Y te lo juro. Y tengo un sentimiento. Y tengo un dolor. Que incluso pensé en decir a mis hijos. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Salís de mi casa? ¿Salís de casa? ¿Hasta dónde os llevo? ¿O salgo yo y me voy a algún lugar? Porque me da miedo. Llévate a mis hijos todo esto. Porque yo sé que luego encima estos. Aunque sean asintomáticos. Están diciendo que hay secuelas. Que es un virus que no conocemos. Y luego hay secuelas. Que si taquicardias. Que si algo de... En fin. Lo están investigando. Porque es todo nuevo. Pues tengo cuatro hijos. Me ha costado mucho tenerlos. Y tirarlos adelante para que ahora venga el virus. Y yo trabajando aquí. Coja y los lleve allí. Por gente irresponsable. Y ya está. Es que no puedo deciros nada más. Ya has dicho bastante, María Pilar. He venido a almorzar. ¿Vale? Porque yo desde luego asociada lo tengo. Yo a las nueve y media salgo. Almorzo y me vuelvo a entrar. Ya no salgo. Y como yo. Mucha gente. Y yo salgo porque necesito airearme. Que si no nos volveremos locos. Que no te tienes que justificar por almorzar. Yo os lo digo así de claro. Y he salido en el periódico. ¿Por qué? Porque siempre me pillan ahí trabajando. Pero es que no estoy trabajando ya y sola. Es que dentro estamos trabajando todos. Y estáis todos igual. ¿Todos igual? Psicológicamente habló. Psicológicamente todos igual. Y todos con el miedo de contagiarnos. ¿Vale? Y no sé si hay solución o qué. Pero desde luego. No sé. No puedo decir nada más. Nada, María Pilar. Muchas gracias por mostrarnos la realidad del personal sanitario. Cómo estáis trabajando. La realidad. Y esperemos que todo mejore. De verdad. Os lo digo de verdad. Estamos cansados. Y moralmente. Moralmente no sé ni cómo estamos ya. Lo siento. Lo siento. Qué lástima que no nos podamos abrazar. Ya. Porque si no ahora mismo. Tranquila. Muchas gracias, María Pilar. Te vamos a dejar almorzando. Muchas gracias. Ánimo. Gracias a vosotros. Y a ver si nos ayudan y todo va bien. Y que la gente sea consciente, por favor. Que la gente sea consciente. Que no saben. No saben de verdad. Lo que va a venir. O lo que creo que va a venir. Es que ya no lo sea. Te vamos a dejar un poquito tranquila. Gracias. Gracias, María Pilar.